Los doce menores rescatados de una cueva tailandesa fueron sedados y pasaron en camillas a lo largo de los pasillos estrechos y retorcidos del complejo Tam Luan, dijo el miércoles un rescatador al aparecer el primer metraje de una asombrosa misión que ha cautivado al mundo. Leer más, niños rescatados en Tailandia se reúnen con sus familiares El video del rescate, que finalizó el martes cuando los últimos cuatro chicos y su entrenador de 25 años salieron de la cueva, fue liberado por las autoridades que hasta el miércoles guardaron celosamente los detalles de la operación aparentemente sin precedentes. Foto, AFP Otras imágenes de video muestran a varios de los niños en el hospital, en cuarentena y con máscaras faciales pero aparentemente en buen estado de salud, ya que asienten con la cabeza, se agitan y hacen señales de paz a la cámara. Leer más, difunden video de los niños rescatados de la cueva en Tailandia La operación cardíaca de tres días finalizó el martes cuando los miembros finales de los jabalíes salvajes fueron liberados de la cueva que los mantuvo cautivos desde el 23 de junio. El rescate desató el júbilo con los tailandeses, quienes elogiaron al equipo de rescate de buzos extranjeros y locales mientras el triunfante eslogan Khuyah aparecía en las redes sociales. Foto, AFP La marina tailandesa rompió el silencio, revelando que los niños estaban durmiendo o parcialmente conscientes a medida que pasaban de buzo a buceador a través de la cueva. Algunos de ellos estaban dormidos, algunos movían los dedos como si estuvieran, atontados pero respiraban, dijo el comandante Chayananta Pirnarón a la AFP. Mi trabajo era trasladarlos, dijo, agregando que, los muchachos ya estaban envueltos en camillas cuando los estaban trasladando, y que los médicos los vigilaban a intervalos regulares a lo largo de una ruta de escape de varios kilómetros. No dijo si el entrenador, el único adulto con los niños durante nueve días antes de que lo descubrieran, fue capaz de zambullirse y salir sin ayuda. Foto, AFP Las imágenes emitidas por los sil de la marina tailandesa mostraron buceadores extranjeros y tailandeses utilizando poleas, cuerdas y tuberías de caucho para transportar camillas que llevaban a dos de los jóvenes futbolistas apenas en movimiento a un lugar seguro, su salida enmarcada por la cueva dentada sobre sus cabezas. El líder de la junta, Atrayut Chanocha, dijo el martes que a los muchachos se les había dado un tranquilizante menor, para evitar la ansiedad durante la compleja oferta de extracción. Pero negó que estuvieran completamente inconscientes durante una operación que el jefe de rescate denominó, Misión Imposible. El rescate estuvo plagado de peligros. Un punto subrayado el viernes pasado por la muerte de un buzo sil de la marina tailandesa retirado mientras se quedaba sin aire en el complejo de cuevas inundadas. Saga se agarra al mundo foto, AFP Tailandia pasó el miércoles celebrando la exitosa misión. Recibió una cobertura general en los medios de comunicación tailandeses con el periódico The Nation con el titular, Misión Cumplida Hu Yag, y el Bangkok Post blasonado con, todos los jabalíes salvados, a pesar de pasar días en la oscuridad. Los funcionarios de salud de las cuevas dijeron que los niños que tienen entre 11 y 16 años, tienen buena salud física y mental y comen alimentos normales. Podría ser porque estaban todos juntos como equipo, ayudándose unos a otros, dijo a los periodistas el inspector general del Ministerio de Salud Pública, Tom Childer Twilaira Tanapon. Foto, F. La saga de los jabalíes, se apoderó del mundo, con la vida del grupo colgando en la balanza, ya que la amenaza de fuertes lluvias inyectaba urgencia a una oferta de extracción ya peligrosa. Más cerca de casa, los lugareños de Tian Ray se regocijaron por la odiosa oferta de rescate. Duang Du en Sitiwonsa, un compañero de clase de Firafat, Nait, Son Pien Gensai, de 16 años, cuyo cumpleaños coincidió el mismo día en que el equipo ingresó a la cueva, dijo que le darían torta cuando regrese a la escuela. Vamos a cantar una canción para él, dijo. Rescate Arriesgado Foto, F. Los rescatistas habían sopesado varias opciones para salvar a los niños, incluido mantenerlos en la cueva durante la temporada de monzones de meses de duración. Pero fueron empujados a la peligrosa tarea de llevar al equipo a través de cámaras sumergidas y pasajes claustrofóbicos a medida que los niveles de oxígeno en la cueva caían en picado y las lluvias amenazaban. El grupo fue sacado en tres tandas por un equipo de 13 buceadores internacionales flanqueados por los SALs de la marina tailandesa, que saludaron a cada rescate exitoso con un «Juyag» en su página de Facebook. Esa firma se convirtió rápidamente en un hashtag compartido en las redes sociales, donde las luminarias de los negocios, la política y el deporte expresaron sus mejores deseos al equipo y a los rescatadores. «Estoy muy feliz y aliviado. No he podido dormir durante días, estoy feliz de que los niños también estén afuera», dijo Kamlu Gunta Won, abuelo del entrenador del equipo Eka Paul Chan Ta Won. En esta nota, rescate de Cueva Tailandia Los 12 niños tailandeses fueron sedados permanecieron dormidos.